Música ¿Por qué no lo entregan? Yo me pregunto, ¿por qué no lo entregan? Sí, exacto. Con esto imprima esto, imprima esto. Bueno, con más churras, no. Eso por qué lo hacen, porque divinamente como todos sabemos, los policías son un puto ladrones. Eso es lo que es. Se le acaba uno la paciencia y la tranquilidad. No, señor, no siga así, mire. Sí, señor, sí, porque usted me está quitando mi celular, porque no me lo estoy robando, no lo estoy tratando mal. Le estoy diciendo, le estoy diciendo. Exacto, señor, ¿por qué no me entregan mi celular? No, no, ¿por qué no me entregan mi celular? El procedimiento me dijeron, trégame la factura, la entrego, listo, la entregamos, la entregamos. Es mi celular, es mi celular, es mi celular. Sí, yo soy clase 1, sí, pero gracias a eso soy honesta. ¿Qué hace la empresa? La empresa se lo bloquea. La empresa me lo bloquea. ¿Listo? Entonces se le va a hacer el acta de incautación porque apareció bloqueado. ¿Listo? Apareció por un reporte. No le estoy diciendo que por urto, apareció por un reporte. Un reporte, exactamente. Entonces quiero saber, ¿cuánta gente no puede coger usted por robar? Y solamente lo está haciendo porque está como bloqueado. Yo creo que cada empresa llama a la persona o lo bloquea al celular, ¿cierto? Pero bueno, se sumerce en la ley por tener un informe. Ah, nosotros lo compramos a una persona a la cual... Entonces a la casa me la tienen que reportar porque todo se lo he comprado al señor y se lo he pagado. Luchando, trabajando sin quitarle a nadie, pasándole las cotas mensuales. En este momento estamos con el celular, señor. Exactamente. Exactamente. No está robado. Es que como me dicen, ¿cómo es que se lo van a quitar a uno si no está robado? No está robado. Lo acepto, le traigo la caja, le estoy diciendo, le puedo mostrar cuándo... Exactamente. Pero por eso lo va a quitar. Mire, señor, no es mentira mía. De ahí, yo doy este celular, a mí me llegan mensajes para entregarme mercados. Pues he estado como trabajo en la plaza, soy madre, cabeza y hogar. Bueno, con mi esposo. Para... No, me interesa. Para que su merced me venga a quitar algo que es mi trabajo y es de mi estudio. No le estoy negando. Es mi correo donde yo tengo que estudiar y conectarme todas mis noches para poder estudiar, ¿sí? Para no tener que robarle a nadie y para poder tener mis cosas legalmente, ¿sí? Porque como que eso no sirve acá. Entonces, qué pena decírselo para usted, para mí, usted y yo, valemos lo mismo. Así tenga un uniforme, así tenga mucho cargo, para eso estoy estudiando. Respeto su trabajo, pero no me va a dejar quitar el celular porque es mi trabajo y es mi estudio. Exacto. No, sí peleo porque usted me lo quitó. Quítemelo porque robé. Acepto, vecino. Le bajó la cabeza porque fui, robé, hice y deshice. Pero porque mi esposo, un email está bloqueado, me dice, no es robado, no es robado, es bloqueado. Me lo está quitando, listo. Vamos a ver. Porque las cosas no son así. Mire, señor, he visto robar acá mil veces a la misma persona y está afuera. No le pasa nada. Yo que estoy trabajando, que hago las cosas bien. ¿Se ha denunciado su merced? ¿Se ha denunciado? Vecino, ¿para qué lo denuncio? ¿Se ha denunciado? Sí, ahí se ha denunciado. Muchas veces la denuncia allá afuera. Y ahí sigue lo mismo. Hasta, qué pena decir eso. Hasta pasan de un uniforme, la chocan y siguen. Por eso sigo estudiando. Y por eso no me voy a dejar quitar el celular. Porque no tengo que hacer mal, no tengo que hacer mal para tener mis cosas, tampoco. Es que para mí todos son corruptos. Porque es la hora, miren, le estoy diciendo, no me dejo quitar el celular. Es mi estudio, es de mi trabajo. No está robado, está bloqueado. Está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Por un rey. No va a firmar nada, no lo va a firmar. Y no me dejo firmar. Estamos con el que ya viene. No me lo dejo quitar porque es mi celular, porque es tuyo, porque trabajo con mi celular. No me lo robé. ¿Reportado? ¿Está en el sistema de la Policía Nacional? El celular aparece reportado porque un e-mail está bloqueado, más no está robado. ¿Cierto? Aparece por eso y me van a quitar el celular, en el cual tengo la caja, tengo el e-mail, que sí, las venden, Sumer se lo dice. Entonces me van a quitar el celular. No me lo quiero dejar quitar porque es mi centro de trabajo y es mi estudio. No me lo dejo quitar porque lo estoy pagando. Estamos esperando la factura porque el celular no he robado, como les explico. No he robado, sino está bloqueado un e-mail. Me ha explicado el celular, pero como me dijo el doctor, el patrullero Pedraza, que se lo quito, se lo quito. ¿Por qué no me lo dejo quitar? Porque es mi centro de trabajo y es mi centro de estudio. Me parece el colmo que aquí en Fusagasugá, en la Plaza de Mercado, me estén quitando el celular. Aquí, como pueden ver, está el patrullero, está el otro patrullero. Me lo van a quitar porque un e-mail está bloqueado por Concel. O sea, no es robado y por eso me lo van a quitar. Entonces, no me lo quiero dejar quitar porque es mi centro. Y me parece el colmo que aquí en Fusagasugá, donde dan robos, han habido puñaladas y todo por un hurto, me vengan a quitar mi celular. No me lo pienso dejar quitar hasta que el señor decida que, la verdad, trabajo por las cosas mías sin quitarle ni hacerle daño a nadie. A él, como merece respeto, creo que todos merecemos respeto. Y si se lo quitó a mi esposo, fue por un, como les estoy explicando, por estar bloqueado un e-mail, no los dos. Ahí tengo la caja, como él dice, se puede comprar la caja. No, no me gusta robar y no tengo por qué ponerle la cara y estar peleando acá para que no me quite mi celular. Mi celular, es mi celular. Sí, yo soy plazuna, sí. Pero gracias a eso soy honesta. Dale ni lo venden. ¿Qué hace la empresa? La empresa se lo bloquea. La empresa me lo bloquea. ¿Listo? Entonces se le va a hacer el acta de incautación porque apareció bloqueado. ¿Listo? Apareció por un reporte. No le estoy diciendo que por hurto. Apareció por un reporte. Un reporte, exactamente. Entonces quiero saber, ¿cuánta gente no puede coger usted por robar? Y solamente lo está haciendo porque está como bloqueado. Yo creo que cada empresa llama a la persona o lo bloquea al celular, ¿cierto? Pero bueno, se sumerce en la ley por tener un informe. Ah, no, esto lo compramos a una persona a la cual... Entonces toda la casa me la tienen que reportar porque todo se lo he comprado al señor y se lo he pagado luchando, trabajando sin quitarle a nadie, pasándole las costas mensuales. ¿En este momento estamos con el celular, señor? Exactamente. Exactamente. No está robado. Es que como me dicen, ¿cómo es que se lo van a quitar a uno si no está robado? No está robado. Lo acepto. Le traigo la caja. Le estoy diciendo, le puedo mostrar cuándo... Exactamente. Pero por eso lo va a quitar. Mire, señor, no es mentira mía. De ahí, yo doy ese celular. A mí me llegan mensajes para entregarme mercados. Pescado como trabajo en la plaza. Soy madre, cabeza y hogar. Bueno, con mi esposo. No, me interesa. Para que su merced me venga a quitar algo que es mi trabajo y es de mi estudio. No le estoy negando. Es mi correo donde yo tengo que estudiar y conectarme todas mis noches para poder estudiar. ¿Sí? Para no tener que robarle a nadie y para poder tener mis cosas legalmente. ¿Sí? Porque como que eso no sirve acá. Entonces, qué pena decírselo. Para usted, para mí, usted y yo valemos lo mismo. Así tenga un uniforme, así tenga mucho cargo. Para eso estoy estudiando. Respeto su trabajo. Pero no me va a dejar quitar el celular porque es mi trabajo y es mi estudio. Exacto. No, sí peleo porque usted me lo quitó. Quítemelo porque robé. Acepto, vecino. Le bajo la cabeza porque fui, robé, hice y deshice. Pero porque mi esposo, un email está bloqueado. Me dice, no es robado. No es robado. Es bloqueado. Me lo está quitando. Listo. Vamos a ver. Porque las cosas no son así. Mire, señor. He visto robar acá mil veces a la misma persona y está afuera. No le pasa nada. Yo que estoy trabajando. Que hago las cosas bien. ¿Lo ha denunciado? Vecino, ¿para qué lo denuncio? ¿Lo ha denunciado? Sí, ahí se ha denunciado. Muchas veces la he denunciado ahí afuera. Y ahí sigue lo mismo. Ah, qué pena decir eso. Hasta pasando un uniforme, la chocan y siguen. Por eso sigo estudiando. Y por eso no me voy a dejar quitar el celular. Porque no tengo que hacer mal. No tengo que hacer mal para tener mis cosas. Tampoco. Es que para mí todos son corruptos. Porque es la hora, miren. Le estoy diciendo. No me dejo quitar el celular. Es mi estudio. Es de mi trabajo. No está robado. Está bloqueado. Está bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Por un rey. No va a firmar nada. No lo va a firmar. Y no me dejo firmar. Estamos con... Que ya viene. No me lo dejo quitar porque es mi celular. Porque es tuyo. Porque trabajo con mi celular. No me lo robé. El celular aparece reportado porque un e-mail está bloqueado, más no está robado. ¿Cierto? Aparece por eso y me van a quitar el celular. En el cual tengo la caja. Tengo el e-mail. Que si las venden. Sumer se lo dice. Entonces me van a quitar el celular. No me lo quiero dejar quitar porque es mi centro de trabajo y es mi estudio. No me lo dejo quitar porque lo estoy pagando. Estamos esperando la factura porque el celular no he robado. Como les explico. No he robado, sino está bloqueado un e-mail. Me ha explicado el celular, pero como me dijo el doctor, el patrullero Pedraza. Que se lo quito, se lo quito. ¿Por qué no me lo dejo quitar? Porque es mi centro de trabajo y es mi centro de estudio. Me parece el colmo que aquí en Fusagasugá, en la plaza de mercado, me estén quitando el celular. Aquí como pueden ver, está el patrullero, está el otro patrullero. Me lo van a quitar porque un e-mail está bloqueado por Concel. O sea, no es robado y por eso me lo van a quitar. Entonces, no me lo quiero dejar quitar porque es mi centro. Y me parece el colmo que aquí en Fusagasugá, donde dan robos, han habido puñaladas y todo por un hurto, me vengan a quitar mi celular. No me lo pienso dejar quitar hasta que el señor decida que la verdad, trabajo por las cosas mías sin quitarle ni hacerle daño a nadie. A él como merece respeto, creo que todos merecemos el respeto. Y si se lo quitó a mi esposo, fue por un, como les estoy explicando, por estar bloqueado un e-mail, no los dos. Ahí tengo la caja, como él dice, se puede comprar la caja. No, no me gusta robar y no tengo por qué ponerle la cara y estar peleando acá para que no me quite mi celular.